¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Esperándose, cuenten súper bien. Así es, hoy vamos a ver un épico video, un top 10, de esos que tanto les gustan, de Vinicius Jr. Si eres fan de la gambeta brasileña, te sugiero que dejes tu grandioso like, porque los dribbles que veremos el día de hoy seguro te van a gustar. Así que sin más por agregar, comencemos. Vamos a comenzar con algo bastante fuerte, cracks. Lo único que hace en esta gambeta es mantener el balón bastante alejado de su oponente, solamente con la suela de su pie y utilizando su cuerpo al 100%. Y cuando él decide, hace un cambio de posición alejándolo un poco más con un movimiento final, hace otro cambio de dirección con el balón y lo termina liquidando. Como se habrán dado cuenta, no necesitas grandes habilidades para poder hacer este movimiento, lo que lo hace muy fácil de aprender. Simplemente te recomiendo que lo hagas cerca de la banda para provocar aún más al oponente y haciendo el cambio brusco de dirección, podrás liquidar a tu rival fácilmente. Vamos con el segundo, cracks. Algo también facilito y que todo futbolista lo conoce, que son las famosísimas bicicletas. Pero ojo, este crack lo que hace es realizarlas a gran velocidad, que es una de sus características principales. Pero él no solo se conforma con esto, sino que también al final agrega una serie de pasos extras para confundir aún más al oponente. Esta combinación brutal de velocidad, bicicletas, más esos pasos extras, confunde a defensores de alto calibre, lo que le da la oportunidad de decidir hacia cualquier dirección salir con gran velocidad. En este caso, él decide salir hacia su lado dominante para tener una mayor explosividad y que el defensor no lo pueda alcanzar. Te sugiero hagas lo mismo y liquida a tus oponentes. Este tercer skill se lo hace nada más y nada menos que a un crack del PSG. Una vez más, utilizando el factor de su velocidad, pone en graves aprietos a Marco Berratti y Vinicius, con un simple movimiento bastante efectivo, utiliza una poderosísima finta simulando que va a salir hacia otro lado, lo que hace confundir bastante a Berratti a tal grado que simplemente Vinicius, después de haber hecho esto, sale a máxima velocidad y Berratti solamente se queda liquidado. Te repito, no necesitas hacer grandes cosas, simplemente con una buena velocidad, una buena finta, sal a máxima velocidad y podrás liquidar a grandes oponentes como lo demuestra aquí Vinicius, liquidando a un crack del PSG. Para este cuarto movimiento, amigos, vamos a ver ahora uno de movimiento lateral. Lo que hace Vinicius es comenzar con una especie de bicicleta hacia adentro, haciéndole creer al oponente que va a salir en su dirección no dominante y brutalmente hace un cambio hacia el lado contrario. Después de haber hecho esto, el oponente ya se queda con más precaución porque sabe que puede hacer cualquier cosa, por lo tanto ya no le llega al 100%. Yo te sugiero que como él, lo hagas de frente a la portería para que el oponente piense que en cualquier movimiento tú te puedas perfilar y realizar un gran disparo. Con esto, él ya no te va a llegar tanto al 100%, estará un poquito más precavido y no le dará tiempo de reaccionar a tiempo ante los amagues que tú hagas a gran velocidad. Vamos con el quinto regate, amigos. Vamos justo a la mitad de este top y me gustaría que dejaras en los comentarios tu momento favorito, tanto regates como algún gol en específico de este crack de Vinicius Jr. Y por supuesto, dejando tu grandioso like. Y para este movimiento sí me gustaría decir que va a ser al estilo brasileño. Así es, este crack lo hizo vistiendo justamente la camiseta de Brasil. Hizo uno de los skills que a mi parecer es de los favoritos de Neymar. Como se darán cuenta, cracks, una vez que Vinicius estaba cerca del tiro de esquina, tomó la mejor decisión y realizó una especie de Neymar sapo. Sorprendiendo totalmente al oponente, este movimiento consiste en simplemente dar un salto cuando tengamos posición del balón con nuestros dos pies. Y una vez que vayamos dando ese salto hacia adelante a un costado del oponente, en el aire vamos a ir soltando el balón para que éste pueda ir por encima del rival. No se necesita de gran ciencia, simplemente un buen timing a la hora de hacerlo. Pero sí te sugiero que lo practiques bastante porque este hay muchas posibilidades de que se te resbale y más si lo haces a velocidad o con presión. Así que crack, te recomiendo, no te desesperes. Mucha práctica para que éste te salga a la perfección. Para este sexto movimiento, ahora sí vamos con algo que caracteriza definitivamente a Vinicius Jr. Que es su famosísima gambeta, skill, finta, como le quieras llamar. En la que cuando él recibe un pase, la deja pasar entre sus piernas. Sorprendiendo totalmente al rival que tiene cerca, principalmente por detrás. Lo confunde en su totalidad y utiliza su factor más importante, la gran velocidad, para alcanzar este balón y dejar atrás a ese oponente. No olvidamos aquella ocasión en donde la aplicó ante el Manchester City. Como te habrás dado cuenta, no es algo tan complicado de hacer. Simplemente utiliza al 100% tu cuerpo para hacerle creer al rival que en realidad te vas a quedar con ella, que vas a recibir ese balón. Pero cuando este menos se lo espera, vas a cambiar de opinión y te vas a ir corriendo junto con el balón a gran velocidad. Continuaremos con esta gambeta que también es muy efectiva y se realiza de forma lateral. Aquí Vinicius pone en graves problemas al oponente porque éste no sabe si va a dar un pase a un compañero o va a salir a gran velocidad. Al hacer estos amagues de lado a lado, lo confunde totalmente. Pero el factor que siento que es clave para este movimiento es el final, en el cual simplemente hace una finta como que va a dar una especie de tiro. Pero en realidad, con parte interna, hace el cambio definitivo de dirección en la que el oponente, por más que quiera, no se la podrá quitar. Así que crack, practícalo. Como verás, es algo sencillito y aplícasela a todos esos molestos defensores. Octava jugada, cracks. Y ahora sí, vamos con algo un poquito más complejo. Lo que vamos a hacer aquí es que una vez que tengamos posición del balón y sepamos que el oponente viene detrás de nosotros, realizamos una finta con parte interna. Cambiamos bruscamente de dirección saliendo al lado contrario. Y si en este caso te toca un oponente bastante persistente y veloz, es muy probable que éste te alcance queriéndote quitar ese balón. Y una vez que el oponente crea que ya nos alcanzó, vamos a hacer otra finta más, confundiéndolo totalmente y con este sí, de plano, lo vamos a liquidar. Si te darás cuenta, es la combinación de dos fintas bastante efectivas y te sugiero que las apliques en esta secuencia, tal cual como lo hace Vinny, para que ningún defensor te la pueda quitar. Para esta novena jugada, amigos, ya estamos casi por terminar y lo que vamos a hacer aquí es algo bastante poco común, aunque no me lo crean, pero es algo realmente sencillo. Vamos a recibir el balón y simplemente salir hacia un lado. Y una vez que el oponente venga hacia nosotros, ya que lo tengamos demasiado cerca y veamos que nos va a estirar el pie para quitarnos el balón, vamos a picarle lo más abajo que podamos al balón para que éste se eleve un poco lo necesario. Y digamos que va a dar un pequeño brinquito para que el oponente, cuando pase su pie, no lo pueda tocar. Te habrás dado cuenta que no necesitas grandes habilidades para poder realizar este movimiento con que hagas en el momento justo, el tiempo exacto cuando le debes de picar ese balón al oponente. Con eso, más que suficiente para que no te la pueda quitar. Te recomiendo que comiences aplicándosela a tus amigos para que una vez que la domines, sea la favorita que hagas con tus rivales. Última jugada, cracks. La número 10. Y vamos a cerrar con broche de oro. Un tremendo caño. Y Vinicius lo hace de una forma elegante. Se perfila justamente a un costado de la portería, lo que hace más fácil esta tarea en donde el rival, por obvias razones, querer evitar ese centro a como dé lugar, separa aún más sus pies para frenar ese balón. Vinicius no hace la tarea tan sencilla, simplemente hace varios amagues, varias fintas, como que va a mandar el centro, como que se regresa, como que dice, no sé qué voy a hacer. Y en el momento menos esperado es cuando sorprende al oponente. Y como te repito, es algo muy sencillo, no necesitas tener gran habilidad para hacer esto, con que hagas los amagues correctos, buena finta. Y en una buena zona, como si fueras a mandar un centro, eso te va a facilitar demasiado tu tarea de humillar al rival. Así que te reto a intentarlo. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden apoyarnos con su grandioso like en este video si es que son fans de la gambeta brasileña. Y por supuesto, quiero ver aquí abajo sus comentarios sobre qué les pareció este épico video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo, porque estamos subiendo contenido todos los días. Yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete!